En el destacado forestales me ha tocado la responsabilidad de resumir los avances de INEA en términos de la sustentabilidad forestal. La sustentabilidad como tema ha sido tomado por INEA a través de un programa, que es el programa de sustentabilidad, y en forma conjunta con el programa forestal, la he estado trabajando desde el 2006-2005 en responder tres grandes preguntas, sobre las cuales yo voy a presentar un resumen de la jornada. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por sustentabilidad? En modo sintético nosotros entendemos que sustentabilidad es un equilibrio entre el sistema productivo agropecuario y los ecosistemas en los cuales está inserto. En eso hemos visto que debería haber un balance y buscamos el balance a través de diferentes preguntas que tratan de complementar esta pregunta principal. En relación a eso tengo la segunda pregunta, que es la que intenta responder el programa de INEA, que es, ¿cómo medir la sustentabilidad? Y ahí es necesario, y ha sido necesario, la implementación de diferentes parámetros analíticos, sistemas de muestreo, formación de plataformas científicas para complementar las capacidades de INEA, y para INEA poder tener mejor productividad junto con otras instituciones nacionales, ya sea la universidad o estaciones experimentales, poder hacer más provechosa la cooperación y la profundidad de los avances. Nosotros tenemos la responsabilidad de colaborar con el sector forestal y además con la comunidad, y en eso hemos hecho el esfuerzo científico. Y en ese sentido, si bien la complejidad de lo que hemos avanzado en diseño de muestreo, en metodologías, en vínculos internacionales para poder avanzar a nivel nacional, sabemos que el sector forestal además, en forma paralela, ha hecho un esfuerzo que ya lleva casi dos décadas, de buscar una forma que a la comunidad la deje tranquila si hay sustentabilidad o no en los sistemas de producción forestal, que básicamente es comprendido o conocido por todos como los sistemas de certificación forestal. Nosotros vemos que ese es un punto de inserción de los avances técnicos que hemos hecho. Pero eso creemos que no es suficiente y hemos visto que se necesita responder una tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo resumir la complejidad del esfuerzo en un número? Un número que oriente al tomador de decisiones, un número que oriente al ciudadano común para poder definir si una producción agropecuaria es sostenible o no. Y ahí hemos tomado una metodología ampliamente usada afuera del país, que ahora con INEA hemos incorporado a diferentes rubros de reproducción agropecuaria, que es conocido como análisis de ciclo de vida. Con esa metodología somos capaces de sintetizar la información que es compleja para gente que no sea del área o que no tenga tiempo para poder estar analizando la infinidad de datos que hay. Con eso podemos interpretar o sintetizar qué parte de la cadena agropecuaria podría estar mal y en cuál deberíamos enfocarnos por la mejora tecnológica. O por el cuidado del medio ambiente, ya que estamos hablando de sustentabilidad. Hemos aplicado esa metodología y en la jornada voy a mostrar un ejemplo de los primeros avances que ha hecho INEA en la predicción de los problemas o dónde estarían los focos tecnológicos a desarrollar en la síntesis de biocombustibles a partir de madera. Si bien puede tomarse como algo muy particular, la metodología tiene validez, ya sea en un cultivo de trigo o en otra cadena agropecuaria que en el país sea relevante. Gracias. 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 Gracias.